Llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llevó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, ya llevamos. Acá estoy. Bien. Bueno, no lo puedo creer, sacaron el cartel y creo que aquel también lo sacaron los dos carteles que estaban acá hace años mientras siempre hay un egresado que pasa siempre, siempre tiene que ver el egresado que está pasando por acá. Bueno, feliz, feliz porque lo han sacado. Acá quedó los restos del cartel, que espero que lo saquen, supongo que lo van a sacar. Pero bueno, es una maravilla. Estoy re contento. Tal vez fue la nota que hice con el atleta que estaba entrenando acá. Tal vez sea que Siole estuvo acá gestionando y capaz que le dijo che, mirá, muy bien el tema de la pista, pero los carteles ya están más viejos que mejor no lo pongan porque están delatando, que no hacen nada. Bueno, feliz, feliz porque lo han sacado. Así que bueno, no más que decir, ahora voy a mostrar aquel, pero bueno, un éxito, un éxito total. Gracias por el apoyo, por difundirlo. Y bueno, que sea todo para bien, como siempre.